Señor, ¿dónde están los que predican la palabra en su chancleta? ¿Dónde están los políticos disfrazados de poetas? ¿Dónde están todas sus promesas? ¿Dónde están todos los que se refugian en las iglesias? ¿Dónde están todos los que aceptan dinero por debajo de las mesas? ¿Dónde están todos los que rezan? ¡Hay una respuesta pa' mí! Que soy loco vestido de oveja, subliminal, mundano Porque yo danzo y liberal Así me llaman algunos hermanos que van a la iglesia Muchos dicen que me aman, con sus hechos me desprecian Ojos cerrados se sacuden y danzan pateando el piso Muchos de ellos son sinceros y otros no los garantizan Y es que he visto a muchos de ellos a lo largo del camino Tienen veneno en la lengua espiritual, es asesino Son fechandes de todo el mundo y le llaman discernimiento Con la mente corrompida y torcido a su entendimiento Hablando un cuerpo de una fe, de un amor y de un bautismo Pero no aman a su prójimo como ellos mismos Son los que te dicen que con Dios no se relaja Que tienen una viga y te quieren sacar tu paja Claman por perdón y piden misericordia Pero sus corazones están llenos de discordia ¿Cómo voy a aplicar presto a mi misericordia? Si estamos bregando con corazones llenos de discordia ¿Cómo confiar en el que me invitó a la iglesia? Si dicen que me ama y con sus hechos me desprecian ¿Cómo voy a mirar al que lanza pateando el piso? Si muchos son sinceros y otros no los garantizan ¿Cómo esperan que ellos crean así porque sí? Hay una respuesta pa' mí Y es que busco una respuesta Alguien que me explique y no me juzgue por mis letras Alguien que me ayude y que me anda y me respeta Sé que Dios me oye aunque me escucho que contesta, que contesta Busco una respuesta, alguien que me explique y no me busque por mis letras Alguien que me ayude y que me da y me respeta Sé que Dios me oye aunque me escucho que contesta, que contesta Dicen que yo sigo en contrabando, se pasan vos esperando Como si ellos fueran ángeles y yo del otro bando Pero el rango que yo tengo en esta vida es permanente Soy hijo creyente del rey de reyes, sobreviviente de mi vida Que haya tenido como mil caídas y si me juzgas por ella sería otra batalla perdida Decida lo que usted quiera, sea juzgarme, sea quererme, sea tirarme sin perdón Y perdona por no entenderme, soy humano, man Y con defectos como tú, si hablamos de perfecto, háblame del que murió en la cruz Jesús, líbrame de todos los males, los cuales atacan a mis personas Y hacen que salga de mis caballos, quiero ser como tú Ilumíname el día, dame la fuerza pa' seguir en el mundo con valentía Confía, tengo claro, contigo tengo victoria Mi historia, mi vida es tuya y tuya sigue la gloria Este es Coscuyuela, Mazo Oye, habrá una respuesta pa' mí Y este es una respuesta Alguien que me explique y no me use por mis letas Alguien que me ayude y que me ama y me respeta Sé que Dios me oye aunque me escucho que contesta Que contesta Una respuesta Alguien que me explique y no me use por mis letas Alguien que me ayude y que me ama y me respeta Sé que Dios me oye aunque me escucho que contesta Que contesta Segod themileno Comuna